La Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero recorrió la frontera sur acompañada del Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población. Alejandro Encinas, así como del comisionado del Instituto Nacional de Migración, INM, Tonatiuh Guillén, y el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. La tarde de este miércoles arribó al municipio de Sutiate, fronterizo con Guatemala-Centroamérica para supervisar de manera directa los trabajos de regularización y asistencia que se proporcionan a los migrantes que ingresaron a México en la reciente caravana provenientes de Honduras y El Salvador. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha extendido una mano generosa a esta emergencia humanitaria, las caravanas y ha aceptado el ingreso ordenado, seguro, regular de miles de hermanos centroamericanos. Olga Sánchez Cordero acompañado del gobernador Rutilio Escandón y la alcaldesa de Sutiate, Sonia Eloína Hernández Aguilar, destacó el apoyo y la labor que están haciendo en este importante tema de brindar la asistencia a los migrantes. Añadió, que hasta el día de hoy se ha aceptado el ingreso regular al país de 8.727 personas migrantes de países de Centroamérica, entre otros países de Sudamérica. Sociedad rescatan en Atayucan, Veracruz, a 102 migrantes Sociedad arriba en cientos de migrantes centroamericanos. A Oaxaca.